En este nuevo capítulo continuaremos recorriendo la impresionante Seúl. En el anterior nos dejamos maravillar con sus imponentes palacios y la forma en que han sabido combinar de una manera tan armónica la arquitectura antigua y moderna. Nos queda algún palacio todavía por visitar, mercados para probar su fantástica gastronomía, parques donde verán un adelanto de los cerezos en flor que ya vienen en el siguiente capítulo, museos y algo muy esperado. Conoceremos por qué dicen que Seúl es la capital del skin care. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gracia de Viajar. Estamos en Seúl, una ciudad realmente fascinante y tenemos mucho que descubrir. Soy María Gracia Subercasó, chilena, y los invito también a seguirnos en nuestros Instagram, que los vamos a dejar aquí. Estamos en el palacio Chandeugong. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hablar en coreano, no creo que me esté resultando muy bien, pero lo importante es que les puedo contar un poco acerca de él. Fue construido en el siglo XV por la dinastía Chosón, es el mejor conservado de todos los palacios y se llama también Palacio del Este por su ubicación. Aquí se pueden ver las yigua, que son las tejas, que son hechas a mano, y las que tienen la figura del dragón son para todos los palacios, para todas las edificaciones que son reales. Y aquí se pueden ver las tejas que tienen también esos dibujitos. Esta construcción es el Salón del Trono, el Throne Hall. Este palacio fue construido en el 1405 como un palacio secundario de la dinastía Chosón. Y después de la destrucción por la invasión japonesa, en 1592 más o menos, fue reconstruido en 1610 y se convirtió en el palacio principal por 270 años. Este pabellón, el Salón del Trono, se utilizaba para todas las ceremonias formales y también para la coronación del rey. Aquí se aprecia bien la majestuosidad del Salón del Trono. Y por dentro realmente es una belleza, pura opulencia. Esto es realmente una maravilla. Se nota que este era el Salón del Trono, con la ornamentación, la belleza. Y ahí se hacían las coronaciones. Este magnífico pabellón es la residencia del rey, pero es mucho más que solamente una habitación, algo que es bastante evidente, que es una habitación magnífica. Pero aquí también el rey trabajaba informalmente. Este era su lugar para pasar su tiempo, para trabajar y para descansar también. Y es realmente maravillosa. Estos decorados, estas flores, estas pinturas, todo lo hace absolutamente sublime. Esto es realmente precioso. Y aquí estamos en los aposentos del príncipe, con estos cerezos en flor, que lo hacen mucho más lindo aún. Todo el mundo quiere una foto con los cerezos en flor. Realmente un espectáculo ver esta maravilla. Y todavía faltan como dos días, según las predicciones, para que exploten los cerezos en flor aquí en Corea. Los cuales también son muy famosos. Normalmente se habla de Japón. Pero acá en Corea también hay un gran turismo con respecto a la floración de los cerezos, de los prunus. Día bonito, rica temperatura, domingo. Están todos aquí en el palacio, con los cerezos en flor, sacándose fotos. Y registrando esta maravilla. Hace rato que estoy tratando de tirar este vaso, de reciclarlo, y no encuentro tarros de basura. Y me contaron que en realidad la basura, acá en Corea del Sur, la basura es de cada uno y se la tiene que llevar para la casa. Qué lindo se ve. Seúl no solo encanta por sus clásicas construcciones y palacios. Hemos descubierto que esta ciudad mantiene un perfecto equilibrio entre sus tradiciones y la modernidad, respetando cada vestigio de lo que fue su historia y la encontramos en diferentes manifestaciones. Estamos en el barrio Hongdae, un barrio universitario lleno de vida, muchísima vida nocturna también. Y este es el parque Chaokai, una línea de tren que en algún momento comunicaba con Corea del Norte y se ha convertido en este lindísimo parque que se llena de gente para disfrutar de la naturaleza. Aquí se ve la línea del tren convertido en parque, al igual que el High Line en Nueva York, solo que este está a nivel tierra. Está heladito, heladito. Ahora sí se siente a baja temperatura aquí en Seúl. Cuando no está el sol está rico, pero corre un viento muy helado. En todos lados está demarcado el sentido y normalmente la gente lo respeta, normalmente, hasta que llegan los chilenos. Pero los coreanos sí respetan el sentido de la vía. En los pasos peatonales, en los parques, en el metro, en todos lados hay una flechita que indica hacia dónde uno tiene que ir, por qué lado tiene que ir. Así como sus parques y espacios al aire libre, Seúl sabe sorprender con su variada gastronomía. Para conocer a fondo un lugar, sí o sí hay que probar los sabores que son propios de esta cultura. Y qué mejor que hacerlo en el mercado. Y estamos nuevamente en un mercado. Este se llama Mercado Namdaemó y es el más grande y el más antiguo de Seúl. Es del siglo XV. Se inauguró en 1414. Justo iniciado la dinastía Shoshon, que es de 1392. Y la más larga porque duró hasta 1910. Este mercado comenzó primero solo vendiendo pescados. Y ahora hay, pero de todo. Como ven, está pero lleno de ropa, de artefactos electrónicos, maletas. Todo lo que quieran lo pueden encontrar aquí. Estos los he visto mucho. Mirá, son así. Y... ¿Cómo se ve? Hermosa. Aquí hay camarones apanados como tempura de camarones y deben ser algunas verduritas. Eso debe ser berenjena. Esto me gusta. Compremos camarón, pescado, ají y eso también me tinta. Me encantaron estos frititos. ¿Qué es? Shrimp, fish y eso eggplant. No, estamos entendiendo súper bien. De este. Ah, dos, turn up. Dos. Shrimp. Shrimp. Fish. Puddle fish. Ajá. ¿Y eso es eggplant? No, that's the sweet potato. Sweet potato. Eso te va a gustar, camote. And this one is... Chili. Pepper. Pepper. Inside, there's some meat in there. Ah, this is delicious. Es un pepper, es como un pimiento y adentro tiene carne. Eso me gustó. Ok, entonces, camarón, pescado, eso y queremos sweet potato, ok. Esto me salió 11.000 won, que son como 7.000 pesos más o 8.000 pesos. Hamsa mitad. Soy súper coreana. Listo. Cosa más buena. Estamos con un hambre. Medio palito, pero es más fácil con la mano. Este es el de camarón. ¡Mmm! Me quemé, hasta el alma. ¡Mmm! 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 Este es pescado, muy rico. Tiene un poquito de limón. Es calamario creo ese. Pero había uno de pescado. No, 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 este es pescado. No, no, este es pescado. El otro es pescado. Es muy rico. Tiene un poquito de limón, el de pescado. Pero no solo comida encontramos en el mercado Nanda de Mo. También miles de objetos curiosos que inevitablemente llaman nuestra atención. Estas bolsas las vimos por ahí y son chiquititas así y uno puede meter muchas cosas y se estiran. Tienen esta tela como recogida y luego se estiran muy grandes y se ven pequeñitas. Son elasticadas y hay de todos tamaños. Estas son más grandes. Entonces aquí uno puede meter las compras, las verduras, todo lo que necesite y se les tira montones. Son típicas de acá. La cosa más linda, el paraíso del papel. Miren qué belleza. Tienen texturas además estos. Realmente increíble esta tienda. Seúl no solo es vanguardia, modernidad y tradición. También han sabido honrar muy bien su historia y la exhiben en sus museos. Este es el Museo Nacional de Corea y vamos a entrar ahora. Es gratis. Este es el primer museo del país en narrar la historia completa de Corea desde el siglo XIX hasta la actualidad. Su objetivo es educar, instruir y enseñar al público visitante el pasado cercano y el presente del país a través de diversas exhibiciones, presentaciones y materiales. Parte de la historia que cuenta este museo son las invasiones que ha sufrido esta tierra. La primera que vemos es una de las tantas invasiones japonesas a Corea que generó gran repercusión a nivel mundial. Aquí nos encontramos cara a cara con otro de los horrores de la dominación japonesa sobre Corea desde 1910 a 1945. Todas estas mujeres fueron esclavas sexuales. Nacieron durante ese periodo casi todas alrededor de 1920 y fueron raptadas de sus familias para esclavizarlas. Se les llamaba eufemísticamente mujeres de confort, pero la verdad es que eran esclavas. Estas son serografías en paneles de madera y es bellísima la exposición. Otro pasaje que cuenta este museo es la Guerra Coreana de 1950. Una recopilación gráfica y audiovisual de la época transmite la emoción e inevitablemente nos hace viajar al pasado, en una de las guerras más violentas de la historia, donde más de 4 millones y medio de personas perdieron la vida. Este mapa explica perfecto cuando en 1950 Corea del Norte invade a Corea del Sur y reacciona de inmediato a Estados Unidos y empiezan así a disputarse la península coreana y parte de Manchuria, es la Manchuria. Otras exposiciones también se roban la atención y relatan la época contemporánea de Corea. Encontramos objetos de un valor inimaginable que usted puede apreciar al venir hasta este museo. Sin duda, un imperdible de Seúl. Vamos camino a la plaza Twingamun. Estoy haciendo mis mejores esfuerzos por pronunciar el coreano. Por favor, no me maten porque no lo estoy haciendo correctamente, pero estoy intentándolo, que es lo importante. Pongo la palabra en el traductor de Google y me lo dice. Y ahí lo repito y lo escucho varias veces para poder hacerlo lo mejor posible. Para llegar hasta la plaza, tomamos el metro de Seúl, que nos deja de impresionar con sus detalles y organización perfecta. Aquí está una especie de mapa con las vías de escape que hay en caso de algún atentado, en caso de algún accidente, incendio o lo que sea. Ahí te ponen el camino que hay que seguir y todos los niveles que tiene el metro. Hay mucha seguridad, hay mucha atención con lo que pueda pasar. En todas las estaciones de metro hay máscaras para gases o para fuego. Aquí también para respirar. Y acá están, en caso de algún ataque, de algún atentado, están preparadas todas las estaciones. No hay muchas máscaras, hay 20. El metro es considerado un refugio. Hay algunos carteles que dicen que se pueden huarecer en caso de atentado, en caso de una invasión. Siempre están preparados porque, como sabemos, viven en conflicto con Corea del Norte y nunca se sabe lo que pueda suceder. Esto es histórico en este país. Este metro y toda su red es realmente impresionante. ¡Qué maravilla de cultura! Cómo cuidan a las personas mayores. Ellos tienen sus espacios reservados y son sagradamente respetados. Gracias. Aquí se ve, esos asientos solamente es para la gente de tercera edad. Entonces, ahí están. Y uno no puede usarlos. Y aquí están los símbolos. Y acá en Corea es una sociedad que es muy respetuosa, pero especialmente muy respetuosa con las personas mayores. Y eso es digno de destacar. Cuando uno saluda a una persona mayor, debe inclinar la cabeza. Si uno recibe algo de una persona mayor, tiene que hacerlo con ambas manos en señal de respeto. Si se encuentra con alguien, tiene que pararse. Al llegar a una mesa, es la persona mayor quien te debe indicar dónde te sientas. Tú le debes pasar los cubiertos. Y él es el que da la empezada a comer los alimentos. Realmente es impresionante cómo se respeta y se tiene en consideración a las personas mayores. Algo que uno debería aprender. Después de nuestro viaje en metro, llegamos finalmente hasta la plaza Twin Guamun, que guarda una fascinante historia. Este lugar es muy importante, porque hay dos personajes fundamentales de la historia coreana. A mis espaldas está el almirante Jin San Shin. Él defendió a la patria durante las invasiones niponas de 1592 en la dinastía Shoshun. Y además se le atribuye la invención de esa embarcación, que se llama barco tortuga, que tiene a sus pies. Este es el famoso barco tortuga. Aunque se le atribuye a él, también se dice que ya existía y que él solo lo reformó. Pero fue fundamental para la historia de este país. Esta figura tiene al frente una pileta, que en este momento no está funcionando, pero que recuerda la travesía de este almirante. La pileta se llama 12-23, y es porque enfrentó 23 batallas con sus 12 naves. Y este es el rey Seyong, otro personaje importantísimo de la historia coreana. Fue cuarto monarca de la dinastía Shoshun. Y su reinado fue ejemplar, porque hubo mucho progreso y desarrollo en todas las áreas. Pero especialmente se destaca por la creación del Hangyul, que es el alfabeto coreano, que significa sonidos correctos para instruir al pueblo. Y es el mayor tesoro que tiene este país. A medida que avanzamos por la capital coreana, otros imperdibles totalmente urbanos se presentan frente a nosotros. y es imposible no detenernos a admirarlos. Este es el arroyo Shonggi Shon, y es un proyecto urbano maravilloso, que se desarrolló solamente para recreación, y tiene 11 kilómetros de largo, y cruza el centro de Seúl. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lugar más precioso! ¡Me fascina! ¡Qué belleza, ¿no? Cae la noche en Seúl y las luces cobran vida. Una calle muy especial aguarda nuestra visita. Llena de vida, olores y sabores irresistibles. Se trata de la calle Myeongdong. que cosa más linda, mirá. Son unas masitas de arroz, al parecer, con huevo, y esta con queso y huevo. ¡Qué rico! Los vamos a probar de todas maneras. Es impresionante la variedad de preparaciones que ofrecen en esta famosa calle, para todos los gustos y preferencias. Esta es apenas la bienvenida a este sector, que además ofrece lugares de entretención y variedades de productos de belleza. Corea se ha convertido en una potencia mundial de la cosmética. Y en esta calle, Myeongdong, se encuentra la mayor concentración de tiendas de skin care que ustedes se puedan imaginar. Todas las máscaras que se puedan imaginar de hialurónico, de hidratación, de todo lo que quieran. Son pasillos y pasillos de máscaras. Esta está buenísima. Es para la papada. Aquí hay una para el cuello. Y aquí hay una de oro. Y estas máscaras son para los labios. Para hidratar los labios. Hay de todos colores. Aquí hay un robot. Me persiguen los gatos. Hasta los robot gatos me persiguen. ¿Qué les ha parecido este segundo capítulo de Seúl? ¿Qué ciudad más fascinante? Aún no terminamos de mostrarles todos los lugares asombrosos que hay por descubrir. Así es que en el próximo capítulo continuaremos disfrutando de lo fantástica que es esta ciudad. Sobre todo de sus magníficos cerezos en flor y mucho más. Si llegaron hasta aquí y disfrutaron tanto como yo los invito a suscribirse a este canal YouTube. Es gratis y muy fácil. No olviden marcar la campanita para avisarles de un nuevo capítulo. Síganme también en Instagram arroba mgsubercaso y en la gracia de viajar conmigo para que tengan más contenidos. Los espero. ¡Gracias!